Serafina, no estés enfadada conmigo. Déjame, Paco. Mira, sé que no ha estado bien lo que he dicho esta mañana. Mira, me han podido los nervios, la rabia, nada más. Ya, pues si necesitas relajarte, coges la fregona y le das una pasadita al baño. ¿Qué cosas dice, Serafina? No, yo lo digo para que no te aburras, Paco. Y para que tu cabeza deje de maquinar que me das un miedo que vamos. Ya te he pedido disculpas, Serafina. ¿No ha estado bien lo que he dicho esta mañana sobre tu Felipe? Me pareció de muy mal gusto, la verdad. Tienes razón, tienes razón. No sé qué me ha pasado. No tengo ningún problema con ninguna profesión, ni menos con la de afiliador. Todas me merecen un enorme respeto, pero... No sé, Serafina, yo no soy mala persona. Está bien. Disculpas aceptadas, Paco. Bueno, ¿cómo está la mano? Bueno, pues... Está mejor, la verdad, gracias. Déjame, déjame ver. He traído esta miel para darte unas friegas. Que no, hombre, que no. Que no empieces, Paco. A ver, solo estoy intentando ser un poco amable, nada más. ¿Pero para qué? Venga, hombre, que nos conocemos ya, ¿eh? Es que no sé cómo hacer para que se te meta en la cabeza de una vez que esto se ha terminado, Paco. Se ha terminado para siempre. Para siempre. ¿Y qué pasa? ¿Vas a volver con tu marido? Oye, y dale con mi marido, pero ¿lo quieres dejar en paz? Que eres un pesado, que él no tiene nada que ver con esto, hombre. Sí, sí, tiene que ver, porque ha sido aparecer él y revolverlo todo, ponerlo todo patas arriba. Es que hasta que él ha aparecido éramos dos personas que convivíamos de manera normal en el mismo piso. Mira, Paco, yo no quiero ser antipática contigo, pero es que ya no sé cómo comportarme. Si me fui a Barcelona fue por algo, ¿no? Sí, claro, pero volviste. Y entre tantas idas y venidas, este va y ven me tiene loco. Es que no sé qué hacer. He estado a punto de contarle a mi mujer lo nuestro, pero... No sé, es que nos íbamos a ir juntos a América. Y ahora no sé por qué este cambio. ¿América? América está muy lejos, Paco. Y además a mí siempre me ha parecido una locura, ya lo sabes. Bueno, pues nos quedamos juntos tú y yo aquí. Pero juntos. Mira, Paco, a ver si te queda claro. Yo no estoy enamorada de Felipe, ¿estamos? Pero sí es cierto que le quise con locura. Y su llegada ahora me ha desestabilizado. Buenas. Hola, Consuelo. Vengo a Cargaica, que parezco los reyes magos. ¿Y eso? Porque Laura me ha dado un montón de vestidos de su madre. Que en paz descanse. Para que nos los repartamos, usted le hace unos arreglitos. Pues mira qué bien, nos van a venir muy bien. Pues me pongo las zapatillas, ¿eh? Y enseguida vengo. Hola, Paco. Hola. Paco, hazme caso, de verdad. Cuida a Consuelo. Y no hagas el tonto. Ella es la mujer de tu vida. ¿Qué pasa? No hagas el tonto. Bien. Bien. Gracias por ver el video.